Ya, chicos, la clase de ahora, vamos a ver el storyboard. Vamos a crear un story de cinco escenas. De las rodillas hacia arriba, ¿por qué? Porque es el plano americano. Fíjate, estar en la misma escena un minuto, ponte así y ponte a contar. Tenemos el primer plano, que es la toma de los hombros hasta la cabeza. Luego tenemos el primerísimo primer plano, que es la toma del mentón hacia la cabeza. Jason, por favor, repite el último plano visual que acabé de mencionar. Disculpe, licenciado, ¿cuál fue la pregunta? Jason, siempre pasas distraído. Nunca tienes las clases, siempre estás en otras cosas. ¿Qué estás haciendo en este momento? Ya, ahorita sí me va a poner la canción. ¿Pero qué estás haciendo? Es que estaba escribiendo una canción. ¿Para quién? Para una china que me quedé enamorado. ¡Besado! ¡Ey, pero así es el amor! Muchas gracias, chicos. Eso han sido, todo por el que ha ido. ¡Aplausos! ¡Sraven, salen! ¡I watch! ¡Gracias! 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 ¡Apura! Perdón, hasta mientras sigamos repasando el trato Porque me dice que me quiere y que me adora Si yo contigo quiero estar todas las horas No me confundas y no me mientas Que yo sé, baby, que a mí en todo tú me tientas Entonces, mami, entonces ya Tranquila, baby, te quiero acá Entonces, mami, entonces ya Tranquila, baby, te quiero acá Yo sé que ha pasado un poco de tiempo Tranquila, baby, yo no te miento Te voy a dedicar una canción que acabo de hacer en el audio Parcel, compañero Dice que tú, que tú me quieres ya Tranquila, mami, que yo te quiero acá Dice que tú, que tú me quieres ya Tranquila, mami, que yo te quiero acá No sé por qué y por qué será Que nuestras vidas se juntan más No sé por qué y por qué será Que nuestras vidas se juntan más Porque me dice que me quiere y que me adora Si yo contigo quiero estar todas las horas No me confundas y no me mientas Que yo sé, baby, que a mí en todo tú me tientas Si yo contigo quiero estar todas las horas